¿Dónde está la bomba? ¿Soy el único que sabe dónde está esa arma nuclear? Pues en ese caso, le aconsejo que es mejor que empiece. ¡Ay, señor! ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? No has ido a propósito. Aquí hay un millón de ácaros. Al entrar en la CIA, creía que sería una espía estupenda, pero sigo siendo la sosa de siempre. Tenemos una grabación en la que Reina Boyanov habla del arma nuclear. Conoce a todos nuestros agentes. Necesitamos a alguien que encuentre la bomba sin ser detectado. Lo haré yo. Ah, vale. Gracias, camarera. Patrick tiene artilugios especiales para ti. Es como el futuro. ¿Eres Spirosane? Te daremos una nueva identidad. Solo falta una camiseta en la que ponga que aún soy virgen. ¡Chao, Bella! ¿Cómo estás? ¡Mamma mía! ¡Qué subidón de autoestima! ¿De verdad crees que estás preparada? Déjame la acción a mí. ¡Caguen! No establezcas contacto con ninguno de los objetivos. Esto te viene demasiado grande. Ahora verás. ¡La madre que la trajo! Soy un auténtico espía. Me muevo como una sombra. Mira qué bien. Tres en raya. ¿Qué puñetas haces? ¡Te estoy salvando! ¡No! ¡Reina! ¡Pásamela! ¡Con más garbo! ¡No jorobes! ¡Pues tú no te has listo! ¡Venga, a currar!